Hoy quiero compartir contigo una técnica que me encanta, que es el pintado sobre fondant. Vamos a pintar una rosa y te voy a ir enseñando paso a paso todo lo que yo hago. Así que, sin más preámbulo, vamos a empezar. Tengo aquí un lienzo, es una placa de fondant. Solo la puse en una bandejita de metal, pero para que no se me pegue porque no está del todo seca. Sí está bastante firme, pero no quiero que se me vaya a pegar aquí a la placa. Entonces, esto yo lo hice con tiempo de anticipación para que se me fuera secando. Ya está muy seca por encima, pero todavía siento yo que le falta un poco. Entonces, vamos a tratar de... Yo tomé una fotografía de internet. Vamos a tratar de hacer esta rosa con pinturas comestibles. Y hay muchas técnicas para que tú puedas trasladar ese dibujo. Sin embargo, a mí lo que más me gusta es el dibujo libre. Entonces, voy a usar un marcador comestible muy suavecito y voy a empezar a marcar donde yo voy a ir dibujando los pétalos de la rosa. Esto, como te digo, lo puedes hacer perfectamente con un transfer, lo puedes colocar encima y marcarlo para calcarlo. Lo puedes hacer con una placa de luz, con un proyector para poder, pues, marcar, proyectar aquí la foto. Y luego, entonces, solo lo vas marcando. Sin embargo, aquí yo te voy enseñando prácticamente de cero cómo lo voy haciendo yo. Y es que lo ideal es que las personas, de alguna manera, puedan intentar cosas nuevas. Porque algunas personas dirán, yo no puedo dibujar, a mí no se me da eso de hacer trazos a mano alzada. Pero te sorprenderías de ver cómo logras cosas una vez que te lo propones. Quiero dar la bienvenida a las personas que se han sumado a esta transmisión. Son Raquel Toledo, Fallas Jaime, Mónica Rocío, Edith Valeta, Beteta, está por acá también. Tengo Mónica Rocío, dije ya, Cindy Gómez. Gracias por estar en esta transmisión. Y tal como dice Cindy, compártanlo si quieren que más personas vean lo que hoy está compartiéndonos, Cris, en esta bella comunidad de Dulce Bombón by Rocío y Cindy. Y es que, miren, yo le voy a decir, todo lo que hacemos debe disfrutarse. Entonces, a mí me encanta tomarme el tiempo, me encanta, es súper relajante, me ayuda a desarrollar la creatividad y eso es lo que estoy compartiendo contigo en este momento, ¿verdad? Que no necesariamente, no te ofusques y no pienses que tienes que tener un proyector o un gran equipo para poder hacer esto, una técnica muy complicada. Y bueno, otra de las cosas también es que definitivamente a mí me gusta hacer todo con material comestible. Yo sé que, pues se usan diferentes cosas para transferir las imágenes. Se usan mucho lápiz carpón, sabemos que no son tóxicos, ¿verdad? Sin embargo, a mí me gusta usar todo lo que sea explícitamente comestible y que no, no solo que no sea tóxico. Entonces, por eso es que yo lo hago así. Además, los clientes deben poder tener esa confianza o esa seguridad de que lo que les estamos entregando, porque si alguien ve algo de lápiz carbón en uno de los pasteles o en uno de los acabados que has hecho, muy probablemente se hará preguntas de cómo hiciste todo el proceso de hacer tu pastel. Repito, cada quien tiene su forma de trabajar, sus técnicas, ¿verdad? Y yo hoy, pues, te estoy compartiendo cómo lo hago yo. Ya aquí vamos prácticamente, bueno, si te fijaste, fue bastante rápido. Solo voy a marcar aquí un par de hojas. No estoy pretendiendo hacer exactamente esa rosa, porque ya vas a ver que me gustó. Te voy a mostrar aquí. Me gusta esta foto también, que tiene este fondo como abstracto, ¿verdad? Que está en desenfoque. Entonces, voy a hacer como una combinación de los dos. Esto, como te digo, es muy importante que tú, sobre cualquier cosa, puedas dejar que tu creatividad vuele, ¿verdad? Ese es el truco, creo yo, de hacer este tipo de cosas. Y una de las cosas que ocurre cuando estamos haciendo pasteles, hay personas que se sienten relajadas al hornear, otras personas disfrutan más el proceso de decorar, y sin duda, yo puedo ver que en este instante, mientras Cris está haciendo esos trazos, también está disfrutando, y si de repente te acompañas de la música que te gusta, sin duda, este proceso de dibujar y de hacer este tipo de acabados, terminará no solo haciéndote disfrutar el momento, por la parte del dibujo, por la parte de la pintura, sino también te habrá ayudado a relajarte. Lástima que no podemos poner música, porque ya hubiera puesto yo algo interesante aquí, para hacer un poco ambiente. Bueno, una vez que yo ya tengo más o menos mi boceto, ¿verdad? Y en lo que me puedo basar, yo voy a hacer primero el fondo. Quiero hacer primero el fondo, y lo vamos a hacer, como les dije, bien abstracto. Yo voy a trabajar con vodka. Esto es lo que estoy aplicando aquí. Solo quiero que esto sea como bien, bien sutil. Sería como un, basado como en la técnica de la acuarela. Exactamente. Eso es exactamente lo que vamos a hacer. Vamos a hacer como la técnica de acuarela, y en este momento, bueno, yo voy a acercar mi paleta. Quiero agradecer a Agustín Cisneros, quien de parte de la Cámara Gastronómica Turística del Perú, y la Cámara de Comercio Jesús María, dice, una importante exposición de nuestros dulces y la creatividad. Muchos éxitos. Saludos para Agustín Cisneros. Agradecemos a Cámara Rodríguez, y a todas las personas que se siguen sumando. Hortensia Cleto dice que ya ha compartido. Qué bueno, qué alegría. Gracias, gracias por compartir. Gracias a mis amigas queridas que siempre me acompañan. Desde México, desde Costa Rica, mi chef favorito, desde Perú, todas esas personas que me están acompañando. Gracias. Cuéntame de dónde más nos estás viendo, para que no te quedes sin saludo, porque a mí me gusta saludar a todos. Aquí tengo yo, estoy usando un café o marrón, pero bien, bien diluido, porque lo que quiero nada más es, como te dije, crear el fondo, y que sea más o menos abstracto. Hola para Elodia Ruiz, Mónica Rocío, también ha pasado a saludar por aquí. Veo que hay 91 personas que lo han compartido, eso es perfecto. Qué alegría poder entonces llegar a tantas personas en diferentes lugares, invitados por esta comunidad hermosa de Dulce Bombón by Rocío y Cindy. Lo que ves que estoy haciendo aquí, y abrazos y besos a todos los que han compartido, es que me ayudo de un papel toalla, como te fijaste, yo hice como un charquito aquí, de vodka, y en la medida que voy poniendo colores, pues se va mezclando, pero puedes ver en este lado que está como muy concentrado, entonces voy quitando el exceso en un papel toalla. En este tipo de técnica de pintado, yo estoy utilizando mis pinturas comestibles de gel, son las que usamos para prácticamente darle color a casi todo, ¿verdad? Y las diluyo, como te digo, en vodka, y voy creando este fondo abstracto de diferentes tonalidades. Voy a poner esto por acá. Si nunca lo has intentado, porque yo sé que tenemos diferentes especialidades, yo me especializo en modelado en 3D, esa es mi especialidad, pero me encanta practicar otro tipo de técnicas también. Así que si tú, por ejemplo, te dedicas a hacer galletas, o tu especialidad es otra, yo te invito a que le des una oportunidad a esta técnica, y vas a ver que te va a encantar. ¿Qué linda comunidad tiene aquí Dulce Bombón by Rosy y Cindy? 110 comparticiones. 110 veces ha sido compartida esta clase. Qué alegría poder llegar a tantas personas lindas en Perú, y bueno, en toda América Latina, y desde donde sea que nos has permitido acompañarte, en esta noche te lo agradecemos, porque hoy, sábado, y a esta hora alguna gente podría estar quizá de fiesta, pero tú has decidido permitirnos ese honor, porque Cindy, debemos decirlo, el honor es nuestro, de que nos hayas abierto la puerta en esta página, con tu linda comunidad. Así es, gracias, gracias por eso, yo estoy encantada, fascinada de estar por acá. Y bueno, sigo poniendo algunos detallitos, algunos destellos, en otros tonos, y ya va viendo cómo va tomando forma esto. Bien, lo que voy a hacer ahora, voy a poner un poco por acá, que veo, lo que voy a hacer ahora es que voy a, en la zona donde van las hojas, voy a poner una base verde para trabajarlas después. Vi la pregunta de Clarisa, ¿verdad? Si en gel sirve. Justamente eso es lo que estoy utilizando, Clarisa, son pinturas en gel. Así que, sí, definitivamente eso sirve. Y esta técnica, pues, como decíamos, lo que está haciendo es simular la acuarela, es como un acuarelado. Poner un poquito más por acá, de rosado. Así que gracias, Clarisa, por la pregunta. Gracias también a Virginia Carreón, que se suma a la transmisión, a esta clase. Y Gladys CM, que manda un corazón inmenso, que casi no le cabe, en el emoticón que está compartiendo. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Un saludo y un abrazo a Virginia, hasta los Estados Unidos. Espero que ya esté más, más controlado ese clima, Virgín, no te estés congelando. Bueno, aquí ya voy a dejar eso aparte, ya voy a dejar el fondo, y esto se va a ir secando. Y como te dije, voy a ir marcando un poco de verde, las hojas. Nada muy fuerte. No quiero que quede demasiado fuerte, porque lo lindo de esta técnica, que es como acuarelado, es precisamente, que después, nosotros, pues con el acabado, se ve bien delicadito, y no, no es una pintura, tan pesada, sino que es algo bien, bien suave. Esto va a ir cobrando vida, en este momento, si la ves, puedes decir, uy, pero yo no veo nada, pero no te preocupes, que vamos a ir, vas a ir viendo cómo va tomando vida esto. Quiero que nos cuentes ahí, mientras estás viendo la clase, si tú has utilizado esta técnica, o si utilizas algo similar en tus acabados, alguna vez, si lo has usado, qué alegría, compartir contigo esta experiencia, y si no lo has usado, entonces te invitamos a que veas cómo lo está haciendo Chris, porque sin lugar a dudas, es algo que sorprende de una manera espectacular a los clientes, porque normalmente los clientes están esperando cosas de lo que normalmente reciben en el comercio, pero cuando tú les das un acabado de este tipo, realmente recibes la sorpresa de tus clientes, y de eso se trata, siempre lo decimos a nuestros alumnos, siempre lo decimos a nuestra comunidad, nada de estar entregando lo mismo que todos, la idea es diferenciarse, la idea es desmarcarse, y entregar producto que vaya más allá de la expectativa del cliente. Bien, ahora estoy poniendo el fondo muy suave, un rosa muy, muy suave, en los pétalos de la flor, y en este momento no me interesa delinear, más bien con este fondo que estoy poniendo, voy a ir borrando un poco, van a ir desapareciendo un poco las marcas del primer, de la guía de la imagen. Si no tienes fondant y si tienes por ahí papel para acuarela y unas acuarelas, perfectamente lo puedes hacer también. bien, ya tenemos nuestra rosa aquí entonces pintadita y voy a colocar unos, voy a hacerlo con este, quiero poner en el fondo un poquito más de rosado y pero voy a hacer voy a agregarle un poquito de azul para que se vean como unas sombras ahí moraditas o violeta lila Mabel Guzmán dice hermosa técnica nos alegra que te guste Mabel cuéntanos si lo has hecho o si estás pensando ya tienes una idea donde podrías ponerlo en práctica también agradecemos que se suma Maritza Maribel y gracias a Gladys CM por sus comentarios gracias gracias que bueno que les está gustando yo lo estoy disfrutando mucho bueno como cada clase la verdad es que cada clase la disfruto pero montones bien entonces yo voy a tomar una un pincel bien grueso porque quiero hacer unos detalles en el fondo y voy a tomar un poco de dorado solo que voy a proteger aquí con con esto la rosa para que vamos a ver salió bien poquito pero voy a tomar más pintura vamos a poner esto aquí ahí se ve un poco más si has llegado a esta clase a esta transmisión y todavía no le has dado like a esta página de Dulce Bombón by Rosy Vicindy este es el momento para darle like a la página y también que le des like a la transmisión compártela para que otras personas puedan ver si sabes de alguien algún amigo familiar colega que podría beneficiarse de esta clase entonces compártelo hazle taggealo ahí ponle una etiqueta para que más personas puedan beneficiarse de esta clase Elodia muchas gracias por estar aquí y Jesús María Flores solo son unos detallitos no quiero que se vea tan unas manchas demasiado grandes ¿verdad? y le estoy poniendo un poco de plateado también el plateado sí quiero que sea más porque es un poco más menos intenso que el dorado entonces es diferente si yo quiero chiquitos le voy a acepillar como así como acepillar la la cerda del del pincel si lo quiero más grueso así entonces voy a hacer un golpe así para que caiga ahí la pintura espero que me estén entendiendo por favor comentenme si si están entendiendo bien o que no sean demasiado políticamente correctos porque todo el mundo está diciendo que qué bonito y que les está gustando cuéntenos qué les está pareciendo voy a poner un poco más de rosa vamos a regresar entonces a trabajar un poco más nuestra rosa voy a tomar aquí un poquito más de este y voy a hacer un rosa un poco más intenso y voy a marcar con este rosa los bordes superiores de los pétalos como no es un delineado porque es más grueso pero podría decirse que sí al final sí vamos a hacer un delineado con un pincel más fino pero en este momento lo que queremos es ir dándole volumen a nuestra flor ahí estamos vamos vamos entonces ahora a hacer un poco de sombras vamos a tomar un poco de marrón por acá aquí tengo marrón combinado con verde esto es esto es mucho de jugar con los colores no hay un color que yo pueda decirte tienes que tomar el rosa neón o el rosa bebé o no 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 funciona así sino que con así como con las acuarelas vamos a ir haciendo los colores combinados porque de ahí es donde sale la magia de las acuarelas y siempre vamos trabajando suave nada de poner colores muy muy duros por eso están súper diluidos para que no se vea tan tan oscuro alguien aquí ha pintado o pinta así en fondant Mabel Guzmán dice que ella lo va a poner en práctica luego el odio dijo que está muy bonito Mabel Guzmán dice que sos muy clara en tu explicación y Jesús María Flores dice que es muy didáctica la clase qué bueno qué bueno me alegran la idea es compartir y que puedan realmente ponerlo en práctica porque es para que se beneficien para que puedan ver cosas diferentes nuevas y pues gracias a Rosy Vicinde por tenerme aquí y poder compartirles esto y y y Es de mucha concentración. Aquí parece que hay un susito por aquí. Vamos a quitarlo. Gracias a ti María Victoria por estar aquí en esta clase, por estar en esta transmisión. Recuerda, si hay alguien que tú crees que se puede beneficiar de entre tus amigas, tus colegas, compártelo entonces para que otras personas puedan ver esto que es diferente. Es algo inusual porque normalmente, a veces porque no tenemos tiempo, porque estamos cargados en agenda, no intentamos cosas nuevas, pero la idea con esto que estamos viendo hoy es que si un proyecto lo amerita, si un cliente quiere algo diferente. Recuerdo ahora mismo, que lo estoy diciendo, un par de pasteles de boda que Cris ha hecho en los últimos nueve meses. Hay dos, creo, que ha hecho Cris con técnica de acuarela y ha quedado fantástico. El último que hiciste creo que fue relacionado con, creo que eran unos pajaritos y las pagodas orientales, ¿verdad? Era un estilo como de vajilla china, entonces había que hacer esos diseños de vajilla china que son azules, no sé si los han visto, sí, y ese quedó realmente que quedó muy bonito. Yo no me imaginé, me sonó tan extraño, pero sí que quedó muy bonito, se veía muy bien. Y qué alegría que personas de diferentes partes de América Latina y en Estados Unidos, en California, dice Fabricio Sandoval que nos está viendo en esta hora, Graciela desde Bogotá, Colombia. Qué lindo, qué alegría ver gente de Perú, de Argentina, de Colombia, Estados Unidos que se han sumado a esta clase. Fabricio, qué alegría que te gusta y nos alegra saber que Cris lo está explicando bien. Esa es la meta, que podamos nosotros no sólo transmitir cómo se ve, sino pues cómo ella lo plantea, desde la idea hasta plasmarlo en el papel, bueno, en este caso sobre el fondante. Sí, sobre el fondante. Bien, aquí ya puedes ver que ya nuestras sombras están agarrando un poco más de profundidad. He utilizado una mezcla de café o marrón, verde para esta parte y para la orilla un poquito de negro. Es muy probable que si las amigas de la comunidad de Dulce Bombón nos dan permiso, posteriormente compartiríamos esta clase con nuestra comunidad. Entonces, si es así, pues quiero darle un abrazo y un saludo a nuestra comunidad que va a ver esta clase grabada o en repetición. Sí, abrazos, abrazos también a esas personas que siempre están ahí, a toda esta comunidad hermosa de Dulce Bombón y a toda esa comunidad también que comparte conmigo constantemente en mis páginas. Por cierto, en los próximos días, si estás viendo esto en grabación en nuestra comunidad, recibirás información acerca de ya las primeras formaciones que Cris estará dando en los próximos días. Estamos preparando algo espectacular para personas que están queriendo adentrarse en el arte del azúcar, personas que están queriendo adentrarse, dar los primeros pasos en ese proceso de elaborar, de hacer, de modelar figuras 3D en fondante. Para esas personas que están soñando, que anhelan, que desean hacer sus figuras 3D en fondante, muy pronto les estaremos dando a conocer las formaciones. Hay una gratuita que se viene en los próximos días, así que permanece pendiente. Vamos a utilizar un poco de rosa más fuerte, pero lo vamos a hacer de la orilla hacia adentro del pétalo. Voy a poner un poquito más intenso. Ya esto va a ir tomando forma. No sé si lo sientes, pero te están mandando una, yo no diría que descarga, más bien una recarga de corazoncitos. Gracias por todos esos corazones. Un abrazo para Diana Perdomo, que se ha sumado, Zulema Susunaga, y hasta Tacna Perú también para Jesús María Flores. Para todas y para todos, un abrazo, un cariñoso abrazo. Gracias por permitirnos acompañarte. Es un verdadero honor que nos abras la puerta de tu casa o de tu celular, dependiendo de dónde nos estás viendo, que nos hayan dado esta acogida tan especial en la comunidad de Dulce Bombón, Bairro, Sibis y Indígena. Gracias, gracias. Les mando un gran abrazo a todos, a cada uno de ustedes. Y me alegra mucho que estén disfrutando de esta clase, de esto que estoy compartiendo. Bien, aquí ya vamos remarcando un poco más las orillas, así que ya va a ir tomando un poco más de forma. Y vamos cada uno de los pétalos, trabajándolo como siempre de la orilla. Esto requiere de paciencia, así que no te puedes desesperar. Lo bueno de esta técnica es que, como es un arte muy tipo abstracto, entonces se presta para que tú puedas cometer algunos errores, pero siempre te queda bien. Esta es la oportunidad para poner la imaginación a volar, para ponerse a probar y no necesariamente buscar la perfección. Es correcto, eso es una súper buena oportunidad para eso. Y esto puede ser todavía más abstracto, no tiene que ser algo tan apegado a la realidad. Eso es lo lindo de esta técnica, que puede usarse así también. Obviamente tiene que entenderse, debe poder interpretarse como lo que has querido plasmar, ¿de acuerdo? Sí, sí, se debe entender que es una rosa. Espero que nadie esté diciendo, ay, qué linda el girasol o la margarita. Bueno, ahí ya vamos, vamos a tomar un poco de rosa. Cada vez, entre más fuerte, más intenso queremos el color, entonces agregamos menos vodka. Hay gente que lo trabaja con agua. Yo no le veo ningún problema. Sin embargo, el agua hace que se seque muy lento. Recordemos que en este caso que estamos trabajando sobre fondant, el peor enemigo del fondant es la humedad, es el agua. Entonces, sí se puede hacer. No quiero decirte que no se puede hacer, claro que se puede hacer. Pero se tarda un poco más en secarse. ¿Qué tal, Jean Piero? Gracias por sumarte a esta transmisión. Si estás llegando y no has compartido, vamos, este es el momento de compartir. Y como dijo por aquí, creo que Cindy, no sé si recibió Cindy, pero una de ellas dijo, vamos a hacer una descarga de corazoncitos. La idea es que el algoritmo de Facebook se vuelva loco de tanto corazón y le comparta a todos para que paremos de poner tanto corazón y que más personas lleguen a esta transmisión que podrían beneficiarse de aprender lo que Cris está en este momento compartiendo humildemente con esta comunidad tan bella de Dulce Bombón by Rocío y Cindy. Aquí estoy buscando un poco más de intensidad. Voy poniendo un poco de rosa sobre las sombras para que no se vean tan duras también. Hola, Anadela. ¿Cómo estás? Qué alegría. Gracias por compartirlo. Espero que no solo se logre entender lo que Cris está compartiendo en esta noche, sino que también nos digas si ya lo haces o si planeas o si ya estás viendo en qué proyecto o en qué tipo de proyectos podrías ponerlo en práctica o utilizar algo de lo que Cris está en este momento compartiendo para aprovecharlo en ese proceso de hacer tus tortas, tus pasteles. Voy a utilizar uno más finito, más delgado en este momento para ir delineando un poco. Y para quienes se acaban de sumar a la clase, lo que Cris está mostrando hoy es cómo ella decora los pasteles según la necesidad del cliente y basado en su propuesta artística, utilizando una técnica basada en las acuarelas y hacer algo abstracto, pero que pueda dar valor a esos proyectos alimenticios, artísticos y bellos para tus clientes. Vamos delineando cada uno de los pétalos y en este punto vamos revisando que tengamos en orden, por decirle, por llamarle de alguna manera, cada pétalo que vaya tomando forma. Ana, Adela, has dado en el clavo. Se presta, pero es que es como anillo al dedo para aplicarlo en pasteles y en galletas incluso para el Día de la Madre. Es increíble. Y bueno, en San Valentín también podrías poner en práctica esto. Pero qué bueno que tú ya lo viste para el Día de la Madre. Es fantástico. Gracias, gracias por compartir. ¿Cómo estás pensando que podrías implementarlo tú también? Para el Día de la Madre, para el Día de San Valentín. Puede ser también para el Día de la Mujer. O para cualquier ocasión especial en donde alguien quiera darle algo especial a esa mujer amada. Yo me imagino que más de uno cuando se suma a la clase y ve el video, le ha de subir el volumen a su celular o le ha de subir volumen a su computadora pensando, hey, no tengo audio. Lo que pasa es que Facebook es así un poco caprichoso y a veces se pone demasiado drástico. Por eso no ponemos música nosotros porque ya nos ha ocurrido que de repente estamos emocionados y dice, bueno, les mandamos a ponerse mudos porque con este asunto de la música es un poco quisquilloso Facebook. Pero pues como en esta clase lo que estamos es aprendiendo o más bien compartiendo contigo este tiempo, esta clase, pues esperemos que lo estés disfrutando. Y tú puedes poner ahí musiquita si quieres mientras estás participando de la clase. Nosotros no lo ponemos para que no vayan a motearlo, para que no le vayan a enmudecer la transmisión a Dulce Bombón by Rocío y Sindri. Sí, ya nos ha pasado y qué terrible es eso. Es un estrés porque pues uno quiere resolver las cosas ahí y Facebook se pone un poco caprichoso. Lo que me gusta de los comentarios como el de Ana, Adela y alguien más que estaba comentando aquí es que me van a subir el sueldo. Con todos estos buenos comentarios, dice que gracias por ser tan cariñoso y para comentar, pero no, esa es la idea. Vamos a ver, tal vez le ablandamos el corazón a Cris para que me suba el sueldo. ¡Ay, Dios! Bueno, vamos a ver. Depende, depende de cuántos shares, cuántos compartidos hay en este video podemos considerar. Bueno, llevamos con 132, así que vamos bien. ¡Ay, ay, ay! No estoy haciendo un trazo en línea recta. Si te fijas, estoy dando golpecitos para que no se vea, porque pues la flor es un poco irregular, ¿verdad? Los pétalos no son precisamente un corte perfectísimo, sino que tiene sus irregularidades. Cuéntenme cómo estamos con el tiempo, porque yo no sé cómo está la cosa. Aquí llevamos 46 minutos de transmisión y si Cindy, si Dulce Bombón by Rosy, Cindy nos dice que podemos seguir nosotros felices. Dice Anadela que en los cupcakes también se va a ver bellísimo. Y Cindy dice que son, que son lindos, dice que se ven muy bien. Ah, no, yo pensé que estaba hablando de las flores, de la flor que estás pintando. Dice Cindy que puedes tomar el tiempo que necesites. Así no hay ningún problema. Voy a seguir difuminando un poco aquí que en esta parte, ya con el delineado para que se vea fluido. Y vamos a dejar que seque un poco. Por mientras, vamos a trabajar en las hojitas. Pero voy a usar este otro pincel. Voy a poner este por acá. Vamos a tomar un poco más de verde. Aquí voy combinando verde, café y así. Primero voy a remarcar un poco más el verde. Ya parece, ya tiene cara. Por favor, si nos indica si ya estamos en línea. Si me hacen el favor de si nos están viendo todavía. Parece que nos quedamos unos segundos sin conexión. Por favor, si nos indican si seguimos en línea con ustedes. Ahora sí los vemos, dice. Gracias. Gracias por quedarse. ¿Algo pasó? Así es esto. A veces se va la electricidad, a veces se va la conexión a internet. Pero, gracias de corazón por esperar. Bueno, voy a repetir por si no se escuchó. Sí, confirmamos que son colorantes como esibles en gel. Y te comentaba que los dilujo en vodka porque se secan más rápido. Con agua se puede hacer también. Pero, tarda un poco más el secado. Así que por esa razón no lo hago con agua. Una vez más, muchas gracias por quedarse a ver la clase a pesar de este fallo en la conexión. Vamos a ver por acá. Todavía hay... Sí, claro que sí. Hay personas que están viendo. Gracias por compartir. Gracias por confirmar, Jean Piero. Gracias por confirmar a Cindy, a Nadela. Gracias a todos por estar aquí todavía. Bueno. Ha sido bien peleada esta clase. Pero me alegra mucho que la estés disfrutando. Yo la estoy disfrutando muchísimo, muchísimo, muchísimo. También comentaba que para las hojas estoy haciendo una mezcla de marrón o café con verde y suavizado, siempre buscando esos matices que son propios de la naturaleza, que no es como un solo color, ¿verdad? Sino que es como una combinación. Y lo que estamos haciendo en este momento es terminar de darle a la hoja un poco de forma porque al principio solo la medio la marcamos. Y ahora estamos pues ya dándole un poquito más de acabado. La vamos a ir puliendo. Y pues si escuchan al fondo mi brownie, que es mi consentida, una chiquilina rottweiler cariñosísima, creo que quiere salir también aquí en la clase. Ya le van viendo forma, ¿verdad? Clarisa, tu pregunta es muy interesante. Y te puedo decir que va a depender mucho del cliente que aprecie realmente este tipo de trabajo porque hay clientes que se imaginan que eso podría ser una impresión comestible. Entonces, ese tipo de personas no aprecia. Imagina que nosotros aquí, pues con la experiencia de Chris, tenemos 50 minutos prácticamente trabajándolo y no solo se cobra el tiempo por este tipo de trabajo, sino que el hecho de que tu cliente no lo va a encontrar en cualquier esquina. Estoy seguro que no lo encuentra en el supermercado o en la tienda donde se compran los pasteles tradicionales. Entonces, este tipo de productos, este tipo de proyectos, quien lo busca y quien lo aprecia realmente pagará bien por él. Es un trabajo que no puedes cobrar como un pastel tradicional. Es un trabajo que no puedes cobrar como si fuera un pastel en chantilly o nada de eso. Definitivamente tendrás que valorar tu trabajo, tu experiencia. Definitivamente las horas cuentan, pero no es tanto las horas. Es el hecho de que es un producto o es una técnica que vale más que proyectos de cualquier otro tipo. Sí, definitivamente eso es muy, muy importante lo que estás mencionando porque claramente por muy divertido y por muy relajante que sea hacer este tipo de cosas. Bueno, uno, yo creo que te puede llevar menos tiempo. Sin embargo, claro, yo estoy tratando de hacer bien mis explicaciones muy profundas para que te quede claro cómo se hace. Sin embargo, es un tiempo que no es de 15 minutos y dependiendo también de lo que el cliente te pida porque esto lo estamos haciendo en una plaquita de fondant que yo calculo que anda como en unas 5 por 6 pulgadas más o menos. Pero si ya un cliente te pide que sea todo esto pintado, digamos, el primer piso y que pase al segundo piso y todo eso, pues ya eso requiere no solo de, esto no se trata solo de, tampoco de pintar, hay un trabajo previo, hay un bocetado que ya bien que lo hagas en papel o en tu cabeza, ¿verdad? Y ahí depende de cada quien, de cómo lo manejas. Pero sí es muy importante que eduquen a los clientes porque no hay peor cosa que no valoren este tipo de trabajos. Y en muchas ocasiones vale, o sea, amerita dejar ir a un cliente si no aprecia, porque a veces un cliente te puede decir, quiero esto, quiero esta idea, cuando tú le dices, ok, perfecto, yo se lo puedo hacer igual o mejor y cuando le cotizas a veces te va a decir, sí, si lo valoras, si realmente está buscando, si sabe lo que quiere y si sabe que tú se lo vas a entregar con ese acabado superior que cualquier otra pastelera o que otro lugar en la plaza, entonces lo va a valorar. Si es un cliente que no lo valora, pues entonces mejor se le hace una oferta, bueno, si estás queriendo cerrar una venta, se le hace una oferta con algo distinto, pero no vale la pena invertir no solo tus horas, sino tu talento en alguien que no apreciará que realmente esta es una obra de arte puesta en un pastel, no es simplemente una flor. Quienes están viendo esta clase podrán confirmar conmigo que eso es algo que no lo puede hacer, bueno, sí lo puede hacer alguien si se lo propone y si sabe el paso a paso y si tiene la técnica como Cris suele enseñarle a sus alumnas, pero me refiero a que no es así como que solo se lo imagina y lo hace, debe entender de qué va el paso a paso y no en todas las pastelerías lo encontrará el cliente. Así que esto se hace para clientes que realmente lo valoran y que lo pueden o que lo quieren pagar. Para mí ese tema es sumamente importante y es algo que yo toco muchísimo en la academia con mis alumnas porque el valor de nuestro trabajo se lo damos nosotros. Nosotros debemos establecer hasta dónde estamos nosotros queriendo que el cliente valore precisamente nuestro trabajo. Así que sí, en esa parte sí yo le digo y no se los digo por teoría, sino que por experiencia. Eso es algo que uno debe construir. ¿Es fácil? No, no es fácil. No es fácil hacerlo, no es fácil educar a un cliente para que valore tu trabajo. Definitivamente no es nada fácil, pero toca, toca hacerlo. Si queremos una cartera de clientes sana, si queremos que nosotros podamos realmente crecer como se debe y no solo trabajar por amor al arte. Así que sí, hay que trabajar esa parte. Ahorita, bueno, primero, antes de esta parte del delineado puse un poco de color verde más claro y menos diluido para que se viera esos diferentes tonos dentro de las hojas. Muchas gracias a Rodrigo Arenas que nos da la bienvenida, que nos abre las puertas de su hogar en Perú. Gracias, Rodrigo, gracias a cada una de las personas bellas desde Perú, Colombia, Argentina, en Estados Unidos que se han reportado aquí en esta clase de Chris Durón de The Cake Art Academy invitada y pues como un honor a la comunidad de Dulce Bombón by Rocío Bicini. Yo me voy a encantar, mi díganme. Y yo armo maletas. Vamos a planear ir a dar una clase, fíjense, cuando estemos más, menos comprometidos con este problema de la pandemia. Vamos a planear ir a dar clases allá también. Bueno, si les parece, cuéntenos ahí en el chat si estarían dispuestas, si estarían dispuestos a abrirnos las puertas ya en físico porque por internet es más fácil. Cuéntanos en el chat, ¿se está entendiendo? ¿Se entiende o más bien está Chris logrando comunicar el tema? ¿Sí lo hemos conseguido? ¿Sí lo estamos consiguiendo? Sí, confírmame porque la idea es compartir un poco de conocimiento y que puedas aprovecharlo. ¿Cómo es? ¡Qué lindo girasol! Está quedando lindo el girasol. Yo creo que ya se está entendiendo bien, ¿verdad que es? Muchas gracias, Elodia, por confirmarlo. Estoy haciendo en el... en la orillita que estoy haciendo estoy poniendo como lo dentadita que es la hoja de la rosa. como te dije al inicio no es que estamos haciendo un una pintura realista, ¿verdad? Pero por supuesto que queremos que la gente al verlo sepa de qué se trata. Mira, yo te voy a confesar a mí me gusta tanto que lo que vamos a hacer es que lo vas a poner le vas a hacer una retratera en fondant para que la puedas poner en tu set porque está demasiado bonito a mí me gusta. Ya le tengo una base yo para para parar la plaquita así como la base que se le ponen a los platos. O sea que no es una idea original me atrasé. No, sí, no, ya ya iba adelante ya no le tenías fe a este proyecto pero yo sí ya estaba lista. Dice Clarisa que sí que ella te abre las puertas en Mendoza claro que ¿te gustaría ir a Argentina, Cris? Claro me encanta siempre le cuento miren ya las las chicas de mi comunidad y ella va a decir ay ya empezó pero pero es que vieran que vieran cuánto cariño le tengo yo a la gente de Argentina y de Perú porque parte de mi familia es es de ahí no pues tengo un montón de familiares importados mi tío se casó con una argentina ella es de Tucumán y mi prima se trajo a un peruano de Lima así que pues mi familia es bien internacional luego tengo alguien alguien más mi primo se casó con una costarricense bueno varias primas se casaron con estadounidenses de donde más tenemos allá en Europa al doído ah sí tengo también familiares en los países bajos bueno sí somos una familia internacional bueno entonces volviendo al tema dejando ya mi familia por ahí voy a tomar un poco de blanco solo para ponerlo por acá para darle algunas como venitas a los pétalos bien suave no nos vamos a alocar mucho con el blanco y seguimos aquí solo que Cris está concentrada y si pudieran verla en este momento verían sus labios concentrados apretada con la boca apretada así es pintar relaja mucho y este tipo de proyectos como decía Cris pues sí se disfrutan uno hace lo que le encanta lo que le gusta y si el cliente lo aprecia pues también te deja beneficios voy a terminar nada más de mezclar perfectamente para que no se vea sobre todo lo que va cerca de la orilla para que el blanco no se vea como raro ahí ¿eras tú la única dando clase hoy o había alguien más porque llevamos una hora con ocho minutos no no tan linda Cindy que me dio un espacio abierto estelar Cindy para la siguiente ya sabes es dejarle para medianoche para que así ella se pueda extender hasta el día siguiente qué barbaridad qué barbaridad no hay respeto aquí que ya solo vamos a darle los últimos toques a los pétalos voy a doblar esto porque ya está un poco voy a poner por el otro lado qué les parece la florcita ya la ven ya la ven con cara de flor de rosa bueno les voy a decir algo ya vieron el papel toalla que ya Chris le dio vuelta entonces la clase termina cuando se llene cuando se llene de color este lado ay no ya que se está asustando a la gente mira lo que dice María del Rosario Sánchez que te está viendo desde Zapopan en Jalisco y dice que qué mejor regalo que ver tu clase que le encantan las rosas y que gracias por tu hermoso trabajo ay gracias un abrazo hasta Jalisco bueno bueno el último delineado que vamos a hacer va a hacer con un poco de negro muy finito muy finito muy muy finito porque ese sí que no queremos y no va a ser en todo no va a ser digamos en este pétalo solo quiero como separarlo de allá aquí esta rosa está como un poquito rajadita de por acá aquí tiene un piquito irregular entonces solo estoy resaltando esos detallitos me voy a hacer un tatuaje con esa rosa ay no ay 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 primero me lo hago yo mejor solo son ciertos lugares donde estamos poniendo el negro para resaltar para que se vea más todavía en la profundidad en la profundidad ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ves? Dice María del Rosario que se dará a la tarea de hacerla. Y Rodrigo Arenas... Ciertos lugares nada más queremos presentar con el negro. Cindy, o no sé si es Rocío, la que acaba de comentar, te aseguro que yo no podría tener esa precisión con el pincel, porque hasta con la cámara fotográfica, cuando estoy haciendo fotografía, Cris me dice que tengo un pulso un poco irregular. Con mis amigos fotógrafos, yo digo, yo tengo pulso de bolo, que en este caso es cuando alguien ha tomado, que le tiembla la mano, así siento yo cuando tomo fotografía también. Van a pensar aquí que... Es el que se toma el vodka cuando estoy pintando yo. Hace un rato tú dijiste que no le tenía fe al proyecto. Me estaba encantando tanto, antes de que le pasara el delineado, que perdí la fe en ese momento, pero ahora que lo veo, recupere la fe. Bueno, igual un poquito en un lado nada más, vamos a poner un poco de negro para las hojas. En el caso de las ramitas, pues también así, un poco nada más. Acabo de ver en otro dispositivo la clase en una media hora antes y debo decir que estoy gratamente sorprendido con lo que veo en este instante, aunque ya se miraba bien cuando lo estabas trabajando al inicio, en este instante se ve fantástico. Dice María del Rosario, hermoso. Y Dulce Bon dice, sigamos compartiendo. Claro que sí. Las personas que se han sumado a la transmisión en este momento es propicio, es adecuado que en este instante compartan. Y a nuestra comunidad que lo está viendo ya en repetición, que lo está viendo en diferido también, compártelo para que otras personas puedan ver esta técnica y si les interesa, pues que se conecten a nuestros perfiles en redes sociales, que le den suscribirse en YouTube y que le den like a nuestra página en Facebook también. Y en los próximos días, tal como te lo dije hace 45 minutos, vamos a abrir las puertas a una formación para que puedas... Ey, te quitaste el papel toalla, significa que ya terminaste. Entonces, en los próximos días estaremos abriendo las puertas a una formación gratuita en la que te daremos los pasos para que te inicies, para que te adentres en este proceso de convertirte en un artista del azúcar. Lo que Cris ha hecho hoy, o lo que está haciendo en este instante, es un proyecto de su técnica, cómo dibujar, cómo pintar y ese acabado sobre una superficie de fondant, sobre una plaquita de fondant, pero tú podrías perfectamente aplicarlo en un pastel, tal como dijeron hace un rato, en cupcakes, en galletas. ¡Qué alegría! ¿Cuántos corazones estamos viendo en este momento? Y a nuestra comunidad, entonces, también agradecemos los corazoncitos, los likes y compartir. Cuéntame en el chat ¿Qué te ha parecido? ¿Puedes hacerlo? ¿Te atreves? ¿Lo vas a hacer? Cuéntanos. No está bien firme todavía el fondant, pero lo quiero quitar del plástico para que lo puedas apreciar bien. Ya cómo queda. Creo que ahí se ve, ¿verdad? ¿Te gustó? A mí me encantó. Quiero agradecerles por haber estado conmigo todo este tiempo. No fue una clase corta y además, pues, tuvimos ahí un impasse técnico, pero fue muy gratificante para mí compartir esta técnica. Espero que te guste. Espero que lo pongas en práctica y muchísimas gracias, Cindy y Rocío. Las quiero montones y les mando muchos besos y abrazos. Y a todos, abrazos y que Dios les bendiga. Gracias por estar conmigo. Les mando un beso. Antes de que te vayas, quiero, antes de que te vayas, estoy dándole vuelta a la rosa porque estaba al revés. Así que ya la pueden ver correctamente. Cuando Cris estaba agradeciendo, estaba al revés. Cuéntanos. ¿Te gusta? ¿Te parece? ¿La puedes hacer? ¿Quieres aprender cómo hacer este tipo de cosas? Bueno, pues, muchísimas gracias de nuevo. Ya le estás viendo entonces cómo es. Gracias de nuevo y de nuevo un abrazote y que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.